El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Señor. Entre los que habían llegado a la vida del Señor, quisiéramos ver a Jesús, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Padre, se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Glorio a tu Dios. En este domingo quinto de cuaresma, nos encontramos con la lectura del grano de trigo. Estamos al final del libro de los signos, donde se está perpilando el encuentro mortal entre la clase dirigente y Jesús. Ya Jesús está casi condenado. El encuentro mortal con la clase dirigente y Él es... realidad. No puedo dejar de pensar que Jesús todavía sigue teniendo encuentros mortales con las clases dirigentes y muchas veces en nuestra propia patria, nuestra propia tierra, aquí en esta sociedad. Este episodio quiere señalar que la apertura a las gentes ha comenzado ya con Jesús mismo. No se trata tanto de andar a convencer a los otros de cualquier cosa, sino de acoger ante todo su búsqueda y llevarla a la madurez. Y esta madurez no llega sino con la colaboración de otros y con un diálogo con Jesús. No se dice si Jesús ha hablado a estos griegos. No lo escuchamos en el Evangelio. El texto parece abreviar esta narración, haciendo llevar pronto a la evidencia a qué tipo de Jesús se deben acercar aquellos que lo buscan. ¿Quién es este hombre que viene hablando diferente? Se trata de Jesús que ofrece la vida, que da frutos a través de la muerte. No, por tanto, un Jesús filósofo o sabio como los griegos, sino ante todo aquel que no está atado a su propia vida, sino que la ha dado y se ha puesto al servicio de la vida de todos. Es la diferencia entre los que quieren saber de Jesús y los que conocen a Jesús. En este Evangelio de Juan, el Getsemaní de este cuarto Evangelio, en paralelo con la narración de los sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, sobre la vigilia dolorosa de Jesús en Getsemaní, enseñan para nosotros la realidad de la semilla, como sucede con el trigo. En el Getsemaní se enseña esto. En realidad, dice, de la semilla, como sucede con el trigo, sucede también con Jesús. Solo quebrantándose y muriendo puede liberar toda su vitalidad. Solo entregándose y muriendo puede dar vida completa a los demás. Así muriendo, Jesús mostrará todo su amor que da vida. La historia de la semilla es la historia del propio Jesús y de todo discípulo que quiere servirlo y tener vida en él. Así, muchos han sacrificado sus vidas hasta hoy. Muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos, que su sangre ha sido derramada a manos de gente sin escrúpulos y respeto a la vida y la libertad. son estos niños, jóvenes, adultos y ancianos a bono para su pueblo que andan en busca de libertad y de justicia. Dice Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una gloria que el mundo no entiende. Yo les aseguro, dice, que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Hay pocas frases provocativas como la que escuchamos hoy en el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué frase más potente? Porque el pensamiento de Jesús está muy claro. No se puede engendrar vida sin dar la propia. No se puede hacer vivir a los demás si uno no está dispuesto a desvivirse por los demás. La vida es fruto del amor y brota en la medida en que sabemos entregarnos. Monseñor Romero, que todos conocemos, dijo a su pueblo un día, si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad. He sido frecuentemente amenazado de muerte, decía. Debo decir que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad, porque como pastor, como discípulo, como amigo de Jesús, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, decía. Aún por aquellos que vayan a asesinarme, si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección de mi pueblo sufrido. El martirio es una gracia que Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, mi sangre sea semilla de libertad y la muerte de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como testimonio de esperanza en el futuro. Pueden decir, si llegasen a matarme, que perdonen y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá así se convenzan de que pierden su tiempo. Un obispo morirá, un obispo será eliminado, será expulsado de este mundo. Pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no va a perecer jamás. Un pueblo perseguido y asesinado es vivo testimonio de una iglesia, de la iglesia de Dios, de que está siempre al pie de la cruz con su mirada elevada hacia el rostro de Jesús clavado y crucificado por los sistemas que pierden el tiempo protegiéndose y dependiéndose y dependiendo de lo que saben que tiene caducidad. En el cristianismo no se ha distinguido siempre con claridad el sufrimiento que está en nuestras manos suprimir y el sufrimiento que no podemos eliminar. Todo el mundo le huye al sufrimiento y todo el mundo no escoge sufrir pero hay unos que se pueden evitar y otros que no. Hay un sufrimiento inevitable reflejo de nuestra condición de ser criaturas y que nos descubre la distancia que todavía existe entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Pero hay también un sufrimiento que es fruto de nuestro egoísmo e injusticias. Un egoísmo muy presente en tantas familias, comunidades y naciones. Un sufrimiento con el que las personas nos querimos mutuamente y estamos experimentando en carne propia a través de tantos hermanos y hermanas desalojados de su dignidad, de su patria y de su libertad. Es natural que nos apartemos del dolor, que busquemos evitarlo siempre que sea posible, que luchemos por suprimirlo de nosotros. Pero precisamente por eso hay un sufrimiento que es necesario asumir en la vida. El sufrimiento aceptado como precio de nuestro esfuerzo por hacerlo desaparecer de entre los seres humanos. Duele morir, duele ser perseguido, encarcelado, duele ser torturado, duele ser expulsado y asesinado, pero este dolor es abono, es trigo enterrado que dará fruto para alimentar la vida de un pueblo que paga con sangre su libertad. El dolor solo es bueno si lleva adelante el proceso de supresión. Es claro que en la vida podamos evitar muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con cerrar los ojos ante los sufrimientos ajenos que mucha gente hace y encerrarnos en la búsqueda egoísta de nuestra dicha, de nuestra propia felicidad, no pensando en los demás. Pero siempre sería a un precio demasiado elevado. ¿Y cuál es ese precio demasiado elevado? que dejaremos de amar y el que no ama muere, está muerto en vida. Cuando uno ama y vive intensamente la vida, no puede vivir indiferente al sufrimiento grande o pequeño de las personas. El que ama se hace vulnerable, el amor nos abre el corazón a ser golpeados. Amar a los otros incluye sufrimiento, compasión, solidaridad en el dolor. Amar a la patria también incluye sufrir, luchar, no desfallecer y no darse por vencido que existe un mañana mejor para todos. No existe ningún sufrimiento que nos pueda hacer ajenos. Esta solidaridad dolorosa hace surgir salvación y liberación para el ser humano. Es lo que descubrimos en el crucificado porque él salva quien comparte el dolor y se solidariza con el que sufre. El que se ama a sí mismo dijo Jesús se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna los valores invertidos de Dios. El que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Jesús dijo también ahora que tengo miedo. Jesús también sintió miedo como todos como todo ser humano especialmente los que sufren. Pero el miedo en Jesús no tiene cabida en el amor. Nosotros somos amados por Jesús. Él da su vida se entrega es acusado condenado injustamente torturado y crucificado siendo inocente. Jesús también fue oprimido exiliado perseguido acosado golpeado torturado y vio lo que le pasaba como semilla de trigo fértil que caía en la tierra para ser fecundo y dar frutos de libertad de paz y de justicia. Así nosotros no podemos perder el norte y pensar que el sacrificio de un pueblo entero los de adentro como los de afuera será en vano. Somos semillas de trigo triturados por las injusticias y las injustas circunstancias a manos de los violentos que defienden con su egoísmo sus propios derechos a imponerse para mantenerse sobre piedras falsas sobre terreno arenoso que tarde o temprano se hundirán. Le voy a decir dice Jesús a mi padre líbrame de esta hora no dice Jesús pues precisamente para esto he venido está llegando el juicio de este mundo y como quisiéramos que se hiciese realidad ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo con su muerte y resurrección se ha hecho real cuando yo sea levantado de la tierra voy a traer a todos hacia mí si el grano de trigo no cae en tierra la respuesta de Jesús parece menos interesada a los griegos que se preocupan nada más de la sabiduría y el pensamiento que deseaban verlo a Jesús y más orientada hacia todos discípulos griegos él vive las fronteras siempre la tumultuosa adhesión a la gente pero quiere llamar la atención que esta fama que le rodea esta gloria supuestamente que quisieran conocer de cerca es de otro género son los valores invertidos de Dios valores de otro género se trata de una vida que está por ser destruida de una palabra que viene silenciada quebrantada hasta la muerte sepultada en las entreñas del odio y de la tierra parece hacerla desaparecer esta palabra Jesús dijo un día si ellos se callan las piedras hablarán y en vez de ver una gloria al estilo humano está delante de una gloria que se desvela a través del sufrimiento y de la muerte vale para ellos pero vale también para toda la comunidad cristiana que quiere abrirse debe consultar con el Señor debe estar pegado al Señor una comunidad que no está cerca del Señor se pierde empieza a pensar cosas de sabidurías y de filosofías debe vivir el verdadero despojo de las seguridades y las gratificaciones humanas para poder servir al Señor y recibir también el honor del Padre el apego a la propia vida y a la sabiduría humana y en el mundo griego estos eran valores fuertes eran un verdadero obstáculo para el conocimiento de Jesús servir al nombre del Señor acoger la solicitud de quien lo busca llevar a Jesús a estos buscadores pero sin vivir al estilo del Señor sin dar sobre todo testimonio de compartir la misma elección de vida el mismo don de la vida no sirve para nada dice Jesús voy a atraer a todos hacia mí puesto fuera de la violencia homicida de la que se sentía amenazado esta suspensión de la cruz se convierte en una verdadera entronización no nos gusta ver a un rey vencido crucificado asesinado lo queremos triunfante porque es el pensamiento moderno pero esta supresión de la cruz se convierte en una verdadera entronización o sea una colocación buena en vista de aquel que es para todos salvación y bendición de la violencia que lo quería marginar y quitar del medio se pasa a la fuerza centrípeta ejercida por aquella imagen del entronizado se trata de un atraer que se engendra no por curiosidad sino por amor será suscitado disipulado será y buscará y la gente que le seguirá de adhesión en todos aquellos que sabrán andar más allá del hecho físico y verán en él la gratuidad hecha totalidad no será la muerte ignominiosa la que alejará sino que se convertirá en fuente de atracción misteriosa gramática que abre nuevos sentidos por la vida una vida entregada que genera vida esta es la de Jesús y la de sus discípulos una vida sacrificada que genera esperanza y nueva solidaridad que genera nueva comunión y creará en el fondo siempre libertad dice Dios hoy en la primera lectura una alianza una promesa que se ha cumplido hasta hoy voy a hacer con la casa de ustedes voy a poner mi ley en lo más profundo de tu mente y tu corazón y voy a grabarla en ellos en tu corazón porque en el fondo nunca se te olvide así vencido crucificado asesinado yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo amén gracias 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 Gracias.